Bueno, antes de cantar la canción, quisiera agradecerle a cada uno de ustedes que vino a apoyarme esta noche que sé que está haciendo bastante frío y antemano les agradezco desde el fondo de mi corazón por estar aquí presentes esta noche y también a la banda La Grande de Jerez por el cual pido un fuerte aplauso ¡Pero que se oiga! Muchísimas gracias muchachos por acompañarme esta noche y bueno, como dijo Lalo, esta canción es titulada Un Millón de Primaveras que es el corte en mi disco que estamos presentando esta noche con mucho cariño espero les guste y desde el fondo de mi corazón muchísimas gracias a todos esto que dice así y que suena las palmas Te molesta si te hablo de mi amor que me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, te molesta, aguanta por favor que lo juro estoy a punto de olvidarte solo falta un millón de primaveras unos cuantos siglos solo he de adorarte solo falta un millón de primaveras solo falta un millón de primaveras después de eso ya no vuelvo a molestarte oh no, no volvería a cantarte si te molesta, si te molesta te molesta el perdón y el ladrón de alegría anunciando tu regada y me dices que ese perro está loco que le ladra a la persona equivocada yo te digo por favor aguanta un poco de paciencia no eres otra pedrada oh no, no volverás a ladrarte si te molesta, si te molesta solo falta un millón de primaveras unos cuantos siglos solo he de adorarte solo falta un millón de primaveras después de eso ya no vuelvo a molestarte solo falta un millón de primaveras unos cuantos siglos solo he de adorarte oh no, no volvería a cantarte si te molesta, si te molesta el aplauso por favor, bien fuerte tenemos un tema rupita